Hola, los saluda Carlos Grosso. Soy periodista, locutor profesional y maestro de ceremonias desde el año 1994. Constantemente, al final de los talleres de maestría de ceremonias que yo organizo, los alumnos de comunicación y las personas interesadas que han tomado el taller, me preguntan, profesor, ¿y cuánto puedo cobrar por un servicio de maestría de ceremonias? Lo que me ha llevado a realizar este video. ¿Cuánto cobrar por un servicio de maestría de ceremonias? ¡Comenzamos! Pues bien, para usted cobrar por un servicio de maestría de ceremonias, debe tener en cuenta varios factores. Primero, la duración del evento. Hay eventos de dos horas. No es lo mismo cobrar por un evento que dura dos horas, tres horas, cinco horas y hasta ocho horas. No es lo mismo cobrar por un evento de un día a cobrar por un evento de dos días o tres días cuando ya se hace un paquete. Entonces, es aquí donde yo quiero que ustedes tengan en cuenta la duración del evento. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. La empresa que lo contrata. No es lo mismo que a usted lo contrate una multinacional para que le presente un gran evento multinacional que cuenta con 15 mil empleados, 10 mil empleados, donde los presupuestos son jugosos a que sea contratado por una empresa que tiene 50 empleados, 100 empleados, 20 empleados, donde los presupuestos son un poco más ajustados. Tenga todo esto en cuenta porque al final les voy a dar una serie de tarifas con las que usted podría jugar. Experiencia del maestro de ceremonias. A veces, las empresas piden su hoja de vida, su reel y empiezan a estudiar qué ha hecho esta persona en los medios de comunicación o en el mundo de las maestrías de ceremonia. Cuando usted ya viene con una experiencia y su hoja de vida refleja que tiene experiencia en el micrófono por muchos años, pues es muy importante lo que le podrían ofrecer. Pero ojo, no siempre se cumple. Usted puede llegar con una hoja de vida muy interesante como maestro de ceremonias, pero el presupuesto puede ser ajustado. Si usted no tiene nada que hacer, usted decide si ejercer el oficio para ese día que están programando el evento o decir simplemente no me interesa. Pasemos ahora al rostro conocido del maestro de ceremonias. Esto aquí es muy importante. Las empresas, las grandes empresas mejor buscan que su evento sea presentado por un rostro conocido, una persona que sea popular en su país. Y estas personas, gracias a los diferentes medios de comunicación, ya sea radio o televisión, pues han tenido ya, digámoslo entre comillas, una fama y están aprovechando eso, que me parece lo más válido del mundo. Y es allí donde entran las tarifas más altas. Entonces, un rostro conocido ayuda a que el pago sea mucho mejor. Y últimamente las agencias de publicidad están optando por esto, el número de seguidores que se tenga en las redes sociales. Considero yo que este punto no debería ser tan importante a la hora de contratarse un maestro de ceremonias. Sin embargo, algunas agencias de publicidad en Colombia se fijan en ello porque el evento necesita convocatoria y aprovechan los seguidores del maestro de ceremonias también para colocar algún JPG que les ayude a convocar gente en este caso, en este evento que estamos diciendo que podría necesitarse de gente que llegue a ser parte de este público. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algo. Usted, maestro de ceremonias, tenga en cuenta lo que usted está publicando en sus redes sociales. Muchas empresas están mirando qué publica en Facebook, qué publica en Twitter, qué publica en Instagram para decidir si contratarlo o no. Hay que tener mucho cuidado hoy en día con las redes sociales. Ahora sí, ¿cuánto cobrar por un servicio de maestría de ceremonias? Y esto varía muchísimo. Hablo de Colombia y de algunos maestros de ceremonias de diferentes países. Hay eventos donde pagan hasta 300 dólares por un día. Hablemos de evento día. Ya ustedes lograrán ajustar si es un evento de tres horas o de cuatro horas. Yo les hablo de un evento día en algunas ciudades de Latinoamérica. 300 dólares por día. Cuando la persona no es muy conocida en medios de comunicación, así tenga una muy buena trayectoria en maestría de ceremonias. Hay eventos donde son mejores pagos. Hablemos de los gremios, de algunas entidades del distrito de la nación, donde se pagan entre 500 y 700 dólares. Y pasemos ya a los rostros conocidos. Algunos actores que ejercen como maestro de ceremonias, que realmente no estoy muy de acuerdo con esto, porque el actor tiene un oficio y se ha desempeñado en ese oficio y a veces los nombra como maestros de ceremonias y el evento no sale tan bien como los organizadores quisieran. Pasemos a los eventos de rostros conocidos, de presentadores de noticias, de periodistas, figuras públicas que tienen cierto reconocimiento en sus países. Me he dado cuenta que cobran entre 4 mil y 5 mil dólares por evento. Obviamente estas tarifas se pueden ajustar. Hay entidades, hay empresa privada que les dice, mire, no le voy a pagar 4 mil ni 5 mil, pero le voy a dar 3 mil 800 dólares. Ese es el presupuesto. Y ya estas personas, figuras públicas, deciden si hacerlo o no hacerlo. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de usted empezar a cobrar como maestro de ceremonias. Hay eventos donde no pagan los 300 dólares. Simplemente les dicen, miren, hay 100 o 200 dólares. El evento dura una hora. Usted decide si ganarse 100 o 200 dólares como maestro de ceremonias en un evento. Soy Carlos Grosso, me despido. Si ustedes desean una clase de maestría de ceremonias, no duden en contactarme en grosomodo1978.com. Y si necesita que yo sea su maestro de ceremonias, también no duden en contactarme.